El Ministerio de Trabajo llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional del Empleo para el País, el cual tuvo lugar en el departamento de San Miguel, frente a las instalaciones de Injuve, donde una gran cantidad de personas en busca de oportunidades laborales se hicieron presentes. Sabemos que las empresas vienen con la intención de obtener perfiles de personas aquí, sabemos que va a haber gente que no va a entrar en esos perfiles y seguiremos buscando oportunidades para eso. Queremos mejorar los perfiles de los empleados para que puedan optar a plazas y con eso lo podríamos fortalecer a través de programas de InstaFor u otro tipo de programas que estamos buscando y gestionando fondos para hacer programas de elevar perfiles del personal. Además, estamos proyectándonos para generar otro tipo de empleo, o sea, que la empresa inversionista vea El Salvador como un destino para venir a poner sus empresas. En total son 150 empresas las que pusieron a disposición de la población del oriente del país un número de 2.000 empleos, oportunidades a las cuales la viceministra de Trabajo aseguró darán seguimiento con el objetivo de verificar si estas plazas han sido ocupadas. La misión es verificar quiénes y cuántos de verdad llegaron a concluir su sueño de obtener un empleo. Ese seguimiento lo vamos a dar siempre, porque nosotros debemos asegurar que cada uno de ustedes que vino hoy y se asolió en este evento obtenga de verdad una oportunidad de empleo. Por el otro lado, decirles jóvenes, como un consejo materno quizás, el día que encuentren un empleo no se queden con esas carreras, sigan avanzando, sigan buscando cursos, sigan preparándose para ser competitivos en sus empresas. De acuerdo a un estudio de la Educación Superior PES, hasta diciembre de 2018, las personas más afectadas por el desempleo en El Salvador son los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, los cuales reflejan un promedio del 11.8%, un sector que espera que con este tipo de encuentros puedan incorporarse al mundo laboral y poder ser así útil para el sector productivo del país. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.